Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. El día de hoy estamos con las misiones de la semana 9 y lo que tenemos que hacer hoy es eliminar oponentes con la escopeta de combate, 5 oponentes. Sobrevivir a jugadores mientras tienes un medallón, 30 jugadores y esto se puede hacer en cooperativo. Sobrevivir a círculos de la tormenta, 15 círculos. Usar un gesto en dominio duelista y el nitrodromo, ok, en ambos lugares. Y finalmente, infligir daño a oponentes con un arma que tenga un accesorio de cañón inferior, 1000 de daño. Ok, a excepción de sobrevivir a círculos de la tormenta porque pide 15 y una partida más o menos se acaba en el quinto o sexto círculo. A menos que la llevemos al extremo, creo que podemos hacer todas las demás misiones en una partida. Así que, vamos. Bien, bien, estamos pasando por encima del nitrodromo. Yo creo que lo ideal es caer aquí, tenemos que hacer un gesto también. Opa, se está cargando todas las texturas apenas. Actualización, shouts, ya saben, día de actualización. Ven nomás el nitrodromo. Ven nomás el nitrodromo en beta. Carga, 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 carga. ¿Qué es esto? Son las luces. No es cierto. Yo creo que la mejor opción es caer aquí en el nitrodromo porque tenemos que hacer un gesto y también en dominio duelista. Yo lo que quería era llevarme el medallón de Scar para ir sobreviviendo a jugadores. Mientras se eliminan ellos solos. En lo que iba y regresaba a dominio duelista, pero no se va a poder. O se tenía que ir de una vez. Y sigue cargando todo el mapa, todavía está batallando. Bueno, aquí estamos en dominio duelista. Aquí tenemos que hacer un gesto también. Ahí quedó. Ok, ahora tenemos que ir a conseguir un medallón. Pues yo creo que sí, lo mejor sería ir a regresar al nitrodromo. Bueno, ya volvimos al nitrodromo y está a la mitad todavía para que aparezca Scar. Y quiero ver si baja aquí la escopeta de combate. Porque también tenemos que eliminar con la escopeta de combate tres oponentes. Y ahora no bajó, pero bajaron dos francotiradores. ¿Dónde está Scar? ¿Dónde me quedó? Uy, aquí está. Escopeta de combate. Ah no, son cinco los que hay que eliminar. Ahí van tres. Mira nomás, aquí cayó Scar. Toma Piper. Ahora sí. Necesito un arma que tenga un accesorio de cañón inferior. Mira, ya se va a abrir un búnker. No sé si traigo un rifle. Bueno, a ver qué encuentro allá. Ya van 16 jugadores desde que tengo el medallón. Accesorio de cañón inferior. Ok. Solo faltan seis jugadores más. Sobrevivimos a seis jugadores más y ya terminamos otra misión. Ahí está. Ahí quedó esa de sobrevivir. Falta sobrevivir círculos de la tormenta. A ver, tenemos que hacer daño con esto. Y se quedó bugueado el sonido del deslizamiento. Listo. Ahora solo falta sobrevivir a círculos de la tormenta y estamos... Vamos a cuatro de quince apenas. Uy, ya solo quedan cinco y estamos en seis de quince. No creo, no le queda mucho. Y estos tipos tienden a quedarse en la tormenta. Estoy tratando de extender la partida lo más que puedo, pero quedan tres. Entonces, queda uno. No, no, no. Está quitando de cinco en cinco esta cosa ya. Ah, huevo, mira. No puedo ir hacia arriba de la montaña y ya no me alcanza. Así voy a estar, mira, deslizándome. Y subiendo con guantes. Me sorprende que no se haya quedado en la tormenta este tipo. Ah, eso estuvo cerca. No, no, no. Pensé que había saltado. No es cierto. Bueno, creo que quedamos en diez. No sé si hicimos la décima etapa. Pero pues de esto se trata. Lo más falto de esa misión es sobrevivir a círculos de la tormenta. Es que está difícil. Está difícil. Cualquier partida se termina en el quinto, sexto círculo más o menos. Y si son muy buenos en el cuarto, en la etapa cuatro de doce de la tormenta, ahí se acaba. Entonces, ya no más falta sobrevivir a círculos de la tormenta. Y aquí quedamos con las misiones de la semana nueve. Semana nueve. Ya no más queda la semana diez y la última semana de la temporada. Ya estamos por terminar esta temporada. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Y voy a estar subiendo. También tenemos más misiones de historia y más misiones de piratas del Caribe para terminar ese paso. Entonces, nos estaremos viendo en el próximo video. Y no se avienten como yo. No se confíen de los guantes. Salten y después disparen. Nos vemos. Bye.